A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observan a presuntos integrantes de la chapiza, custodiando una fiesta de alguno de sus líderes. En el material, se ven a dos sujetos, equipados con ropa camuflaje, chalecos con la leyenda marina, y armas de grueso calibre, custodiando lo que aparenta ser una fiesta de algún líder de la chapiza. De momento se desconoce el lugar y la fecha exacta de la grabación, sin embargo, se sabe que la chapiza mantiene presencia en distintos estados, siendo su base principal, Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!